Lo amo a pesar de saber que no debo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanza de atarse a mi vida Más cuando me tiene en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perder Mi lucho con todo mi amor para retenerlo El tiempo que paso a su lado lo paso flotando Más cuando se pierde por días lo odio llorando Después él regresa y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo, su boca me siente, me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlo Su amor me hace daño, quisiera dejarlo Me siento perdida, lo amo Sé que no hay futuro, mi final feliz Pero él es mi mundo, es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo, su boca me siente, me invita a besarlo No puedo dejarlo, no puedo dejarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlo Su amor me hace daño, quisiera dejarlo Me siento perdida, lo amo No puedo dejarlo No puedo dejarlo, né No puedo dejarlo Ya son muchos años que quiero También vas a 103 o no